¿Cómo se puede conducir la parte 4x4? Yo me gustó mucho porque me sentí muy segura y he visto que tiene mucha estabilidad. En cuanto al control de la voiture en ella, es más segura. En cuanto a la adherencia, no se mueve. En cuanto a la frenación, parece ser estable. Me gustó mucho el monitor de 5". No tengo que seguir tomando mis ojos en la calle, para ver en la dirección que está en la dirección. De las nuevas tecnologías de la X-Trail, creo que avanza mucho. Me gustó mucho el sistema de la X-Trail. Es especialmente útil en rondas y en ciudadanos, donde no se desigualdó los viajes en sus pasos. La reconocimiento de tráfico ha ayudado a no tener que pensar sobre lo que era la velocidad. Si puedes mirar y mirar la pantalla. Es muy fácil usar la nueva tecnología porque es muy intuitiva. para mí, que era la primera vez que he llevado la X-Trail, fue muy fácil encontrar los comandos. Es un motor que sí que responde, sabiendo que encima lo hemos probado con 5 adultos y con maletas. Fue muy responsable y olvidas de que conduces en un gran carro. Para el momento, creo que es una de las mejores de su segmento. Realmente, la X-Trail es un gran carro. Quedas y empezó. Desde la próxima. Benvenida a la X-Trail. Es un gran carro. Seguiré, mejor de la X-Trail. Es un gran carro de la X-Trail. Y así dijo que David Pérez.